Conocer un pescado fresco no es tan complicado. Lo primero que tenemos que hacer es ver que este pescado esté sobre una cadena de frío. Puede ser bastante hielo o puede ser una conservadora de frío. Otra de las cosas es mirarle los ojos al pescado, no para enamorarlo, sino para ver que estos estén vidriosos y saltones. Ese es un buen indicador. De otra manera, la persona que vende este pescado y que está seguramente con un guante o con las manos bastante bien higiénicas, puede tocar el pescado y presionar un poco para ver si la piel vuelve a regresar a su sitio de una forma rápida. Esta elasticidad de la pulpa del pescado también es un buen indicador. Por otro lado, las agallas tienen que estar, cuando las levantamos, tienen que verse rojas, como que la sangrecita está fresca. Y finalmente ver que las escamas no se desprendan con mucha facilidad. Otro dato, antes que me olvide, es el olor amar característico del pescado que tiene que estar presente en un pescado fresco. ¡Gracias!